Hola, hola, hola Empezamos ahí Con el propio Krillin Vamos con Krillin Vamos con Krillin Opa Y empezamos Tiki, tiki, tiki Tiki Cuidadito, cuidadito So Bien Ya Krillin tiene varias ventajas Que nos dieron cuando Lo pasamos con Goku Uy Es bastante poderoso Krillin Tiene más alto Bien Eso es Tiki, tiki, tiki Bien, bien, bien Vencimos a Ulu Al culo Uy, ahora nos va a tocar contra No, 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 no Contra Yancho No, 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 no Está pesado Toma Eso, buen Kamehameha ahí Toma Eso Eso, ya lo estamos venciendo Kaioken Ah, me encanta Como va a ser Kaioken Margarita López, muchas gracias Marcar, que dice marcar Opa Opa Kaioken Lo detiene Brutal como lo detiene, eh Eso Continuamos Continuamos, continuamos Vámosle pa'lante Buenas noches Margarita, saludotes, muchas gracias por ese saludo gigante Espero que estés bien chévere, bendiciones Eduardo Alejandro, saludotes Hola Marcar, gracias por estar por acá, por esa reacción sota Hola Marcar, gracias por estar por acá Espales Muchas gracias, hola hola Ahí va Muchas gracias Vamos a revisar que hay aquí No podemos Tenemos varios caminos Saludos Gabriel Larios Bien, ahí está una hamburguesa Una manzanita Una manzanita A diferencia de Goku Este... Krillin no tiene como una patadita hacia abajo en diagonal Eso también lo complica Eso también lo complica Goku podía perseguir a los enemigos de otra forma A ver Boom, 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 boom Y las puertas siguen selladas Juan Pablo Espinoza Bienvenido, buenas nochesitas Juan Pablo Uy, me mando a volar Bueno, hay que tener cuidado Bueno, hay que tener cuidado Eso Camilo Flores, saludotes Ahí se ríe el Spinal Ya somos 23 en el stream Uh, uh Uh, uh Toma, toma Juan Pablo dice Dani, querido, buenas noches ¿Eh? No, no lo tengo precomprado Pero sí me gustaría Sí quiero jugarlo Sí quiero jugarlo Yo tengo el 3 en Nintendo Switch Y claro, me encantaría poder tener el 4 Sería brutal Ese va a ser un juegazo Yo lo pienso conseguir para Xbox Espero que todo bien Que podamos jugarlo Porque ya he seguido Ya he seguido los demás juegos Y me encantan Y a mi esposa también le gusta el juegazo Somos 27 ahí en el stream Gracias por esa compañía Ah, miren la carita ahí del Krilin Vámole, vámole, vámole Sí se puede, sí se puede Uy Vámole que sí se puede Gracias por esa compañía elegante Ya tú lo precompraste, bro David López, bienvenido Uy, buenazo, bro Y esta vez va a tener muchos mejores gráficos Eso va a ser sorprendente ese juegazo Esos juegos son elegantes también Porque puedes jugar con tus amistades Puedes crear parties, de todo Bien, lo logramos Somos 30 en el stream Bienvenidas y bienvenidos Gracias por ese ánimo y ese apoyo Vámole Así es, Juan Pablo Va a ser un juegazo de juegazos En cual, en cual consola lo piensas jugar tú, bro Oh, oh Oh, oh Córrele, córrele, Krilin Eso Uy, nos escapamos Bien, 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 bien Toma, 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 toma Upa Toma Ya me ayudó el Kamehame ¿Ha jugado el 3 Juan Pablo? Eso bien, vamos Krilin Vamos Krilin Hamburguesita Uy, me pegó Eso quita full Vamos por acá abajo A ver que nos dan Héctor Antonio Saludote Héctor Antonio Bien, eso es Vamos para allá arriba Sin embargo vamos a revisar Que nos pueden dar por acá Ah, no, no Es para allá, es para allá Sí Ahí arribita Toma Toma Vamos a ver Le pega duro Al Al techo Uy, cuidadito Vámosle para adelante Ahí arriba A ver A ver A ver Uy Ah, es que tiene doble salto Krilin Ok Va, buena por el Krilin Ah, en Steam Día 4 24 horas Jaja Buena, buena Vamos por aquí Correle, correle Correle, Kling Uff Eso Eso No Eso Bien, bien, bien A quien les está agradando el stream Ojalá no olviden activar los Notifies Para seguir compartiendo juntos Activar Suscribirse al canal Gracias por esa compañía Ante todo Ya somos 40 Saludos Desde Colombia A ver Arriba, arriba Bien Nos recargaron toda la vitalidad Ah, empecé a full Listo, listo Buenazo A lo clásico Así como comenzó la saga Comenzó El 1 fue en Uy, uy, uy Brian Salvador Gracias por hacerte parte de la comunidad Gracias por unirte al canal Gracias compita Saludos acá desde Colombia Claro, así como comenzó la saga, ¿no? Comenzó en PC Brian dice Brian dice Daniel, al final Siempre me Sasa en tus directos Tía, hola Saludos a Argentina Dios te bendiga Hey, gracias bro, gracias por esas palabras de ánimo Brian ¿Y por qué? ¿Y por qué nunca te habías conectado? ¿Por qué te habías conectado, compita? Brutal Presente Dice Gustavo Martínez Gustavo Martínez Bienvenido Saludos a Terec en Puebla, México Ah, el 3 lo jugaste desde que salió, bro Bien, Juan Pablo Sí, yo tengo el 3 todavía Imagínate que la versión que tengo de Nintendo Switch Trae una Una Armadura de Ganondorf Desde The Legend of Zelda Mi amigazo, ¿cómo estás? Saludos, dice Gabo Enrique Siempre veo tus streams desde Medellín Épale Dale, saludos por Venezuela y Medellín Compita, qué chévere Claro, Gabo Uy Chai, no Uépale Diez estrellotas poderosísimas Juegazo, dice Chai, no David López Lo acabas de terminar justamente Oh, 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 oh Qué casualidad En que, eh Ahora, ahora puedes desbloquear a Krillin O también puedes decidir si jugarlo en Hard Juegazo, pulgar hacia arriba Lo acabo de terminar y está de lujo Bueno, bueno Sí, juegazo, bro Así es Lo traigo para recomendárselos a las amigas Los amigos Es de Game Boy Advance ¿Y dónde lo jugaste? ¿Lo jugaste en... ¿Lo jugaste en el propio Game Boy? ¡Vámosle! Uf, uf Hay que tener cuidado que no nos caigamos acá Excelente Tiene un apartado gráfico genial La música espectacular Los movimientos Los personajes que salen Y la forma de narrar la historia me encanta No dejan nada por fuera Se siente que uno está viendo el anime de Dragon Ball realmente Se deja disfrutar muchísimo Me sorprende es que no hayan sacado otro juego como este Que siga contando la historia, guau Vámosle, vámosle, vámosle Toma, 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 toma Y el Krillin poderosísimo Tiene doble salto No es que lo hagan... No lo hayan hecho igual Eso me gusta mucho El juego... O sea, no juegas igual con Goku que con Krillin Son completamente diferentes Va Eso Toma, toma, toma Ahí está, ahí está, ahí está Bien, bien Continuamos Bien, ahí cayó Hola, saludo Sergio Martínez Muy buena Sergio Martínez Este es para Game Boy Advance Se llama Dragon Ball Advance Adventures ¿De dónde nos saluda Sergio? Espero que pronto lo pueda jugar también Mira que el compita Chibnop también lo está recomendando Cuidado Cuidadito GG, Héctor Inho ¿Cómo andas Héctor Inho? Bienvenido Héctor Jebus González El compayito Allá desde México Excelente jugador Es el Super Mario World Gracias por el saludote, bro Está poderoso el Krillin Ah, de Argentina Sergio Bienvenido Sergio Toma, toma Kamehameha Kamehameha Oh no, 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 no Me va a pisar Me va a pisar Eso, lo esquivamos Vámole Vámole, vámole Vamos que si se puede Bien, destruimos el primero Uy, me cayó encima Toma Toma Ya le queda poquito Kaioken Me encanta la técnica que utiliza Krillin Puro Kaioken, bro Eso es lo buenazo que les decía No es lo mismo jugar con Goku Que jugar con Krillin Para nada Tienen técnicas, movimientos muy diferentes Andy Nuevamente Buenas tardes Buenas noches Andy Opa Opa Eso Bueno, aquí dejemos esa hamburguesa Vamos a continuar así Bien, bien Tenemos caparazón Correle, correle, correle A ver que nos dan aquí Ya no nos dan nada Lo que teníamos ahí Lo conseguimos con Goku Uy, miren hasta donde llega Goku Andy Luis Díaz Este juego es de Game Boy Advance Nintendo Game Boy Advance Y se llama Dragon Ball Advance Adventure Se los traigo para que lo conozcan Lo jueguen Y me cuenten que tal Quienes no se hayan unido aún al canal Pueden hacerlo activando los Notify Y ese es de gran apoyo Para seguir disfrutando juntos ahí Pueden escribir Notify en el chat Saludos campeón Dice Richard Hernández Buenas, buenas nochesitas Richard Saludos desde Colombia Colombia Upa, upa Hay que tener cuidado acá Somos 49 49 Eso Estrada Marcias José Raúl Bienvenido Y en Nintendo Switch No puedo jugar nada No ha salido aún No ha salido aún para Debería salir Sería muy bacano Que salga para Nintendo Switch Upa Upa Con cuidado Con cuidado Correle, correle, correle Yo lo juego desde mi consolita Danny Kun Saludote Rafa Calizaya Nuevamente Buenas nochesitas Buenas nochesitas Buenas nochesitas Buenas nochesitas Vamos Krilin Vamos Vamos Krilincito Uy Casi me bajan Casi me bajan Por poquito Ahora nos devolvemos Ángel ¿Cómo estás? Ja, ja Nah, no puede caer Krilin aquí ¿Cómo estás amigo? Abrazo por Chiller Chichichir Vamos a ver si cambian algo la historia Bro Tienes toda la razón No puede ser que suceda lo mismo A ver, a ver, a ver Correle Correle Krilin Supongo que nos enfrentaremos a Goku aquí Bien Ándale, 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 ándale Homron Pedro Saludos Homron ¿Cómo estás Homron? ¿Qué nos dice el bro? Ya somos 55 disfrutando el Dragon Ball Advanced Adventures Opa Correle Krilin, correle No te quedes ahí Correle bro Que está brutal No te quedes ahí No te quedes ahí Eso Esta partecita es pesada Casi me tumba Fabián Silva Saludos Opa Bien, 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 bien Bien, córrele, 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 córrele Córrele Krilin Te espera 18 Todavía no sabía Krilin que su esposa sería 18 Jejeje Ahí va, ahí va Estaba un pequeñito Camilo Acuellar Saludote Tengo muy poca energía ¿Caí o qué? Tengo muy poca energía Para hacerle frente Graving Cortez Buenas noches Tengo muy poca energía ¿Será que lo vencemos? Vamos a ver Kaioken Ya no me quedan más Kaioken No Uy, qué tramposo ese Goku Utilizando el Báculo Sagrado Uy, me ganó con el Báculo No puede ser A quien les está grabando el stream No olviden que pueden Activar los Notify Y unirse al canal Vámole 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 Sí, Honron Soy yo Así es Spinal Gaming Claro 1987 Es mi otro canal Ahí comparto juegos nuevos Acá los clásicos Y allá los nuevos ¿Cómo estás, Honron? Kaioken Yeah Ángel dice Si todavía no entiendo Cómo se abren las puertas Que están cerradas Claro, bro Como que hay que pasarlo En Heart No sé Robot Android 18 Le conoce como Es decir Humano artificial Por lo oficial No es Android De Robot Oh Ok, bro Fíjate Y entramos Al Torneo De las Artes Marciales José Aquino Saludote Yeah Toma, toma Vámole, vámole Que sí se puede Me mandó a volar Uy, está pesado No quiere No quiere dar tregua Vamos, vamos ¡Tasti! Vámole Nam 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 tiene una Una bonita Actitud Siempre De mi infancia Dice Jonathan Roa Bienvenido Y Nam Nam Todo lo hace Por cariño A su gente Es un chévere De Nam Bien Vámole Eso Ahí cayó Continuamos 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 Vámole, vámole El amigo Ángel Lo tiene En Nintendo SP En Nintendo Game Boy SP Brutal Lo tiene original Y todo Qué chévere Qué juegazo Una elegancia Ahí para tenerlo Vámole, vámole, vámole El Jack El Jack y Chum Luego deberíamos jugar FIFA con equipos Ultimate Team En conjunto Oh, es buena Home Run Lo tienes para play Para play 4 Yo lo tengo Es para play El 2002 El 2022 Ese me lo Me lo prestaron Bro Epa Uy, cuidado Vieron como Vuela el Krillin No, ya 18 18 Recuerden que Krillin Pidió Con las esferas Del dragón El pidió El deseo De que 18 Y 17 Ya no fueran Más androides De que fueran Completamente humanos Eso fue lo que sucedió Recuerden Epa Continuamos 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 A ver Vámosle A continuar Saludos Felipe Ignacio Buenas noches Ahí está Ahí está Muy bueno Dice Felipe Espale Vamos 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 Lante Gracias Por esas Reactions Sotas Al canal Por esas Compartidotas Kamehameha 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 Bien Vámosle Para arriba Vamos Vamos Que si se puede Hace poquito Encontré Con el hijo De Jackie Chan Estábamos En el stream En otro stream Bien Bien Con el Yamazaki Ouchi Por acá Estuvo un rato Por acá Estuvo un rato Ahí Me saludó El bro Bien Bien El Yamazaki Ouchi Jorge Serpa Bien Bien Venido Jamehameha Jorge Ramón Verá Bien 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 ¡Eso es! ¡Honron! ¿En dónde juegas el FIFA? ¿En qué consola juegas el FIFA? A ver si echamos unos partidos Así con Ángel también estuve jugando Ahí manqueamos bastante Pero nos divertimos Ahí vamos Caio, ok Pero es más poderoso el combo que hace Goku Definitivamente Es más difícil con Krillin Ángel, ya lo terminaste con Goku Me mandó un punto Rafael Gustavo Barrios Martínez Bienvenido compita No hay nada por aquí Miren, así como Megaman Krillin no necesita más nada para... No necesita un casco ¡Said Ayala Martínez! ¡Saludotes! ¡Epa! ¡Qué onda Alejamaya! Rato sin verte por acá, bro ¿Cómo andas loquito? Aquí estamos, aquí estamos Gracias por ese apoyo gigante Alejamaya Tantos de estos meses Siendo suscriptor del canal Espero que te agrade El Dragon Ball Que estamos jugando Que lo pases chévere de nochecita, bro ¡Hame, jame, jame! Estamos jugando con el Krillin Eso, bien ¡Vámosle, vámosle! ¡Vámosle! Continuamos, continuamos Howard José Howard José, ¿cómo andas? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Uy, Aleja Maya, 50 estrellotas poderosísimas Uy, 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 gracias Alex Loco, feliz cumpleaños a mi hija Vicky, feliz cumpleaños Vicky Saludos desde Colombia, Vicky Bendiciones y muchos éxitos Que disfrutes con tu papi Qué chévere que estén en family ahí Relax Thunder, Thunder, ThunderCats Uy Loco, feliz cumpleaños a mi hija Vicky Claro Vicky, bendiciones y éxitos Que cumplas mucho más Que crezcas muy saludable Muy poderosa Y muy feliz Ahí con tu family Buen juego, Daniel Dice Mauricio Hernández Upa, upa, upa Cae, cae, ok Vamos a esquivarlo Vamos a esquivarlo Eso, excelente juego Dice Howard José Bajo, vamos a esquivarlo Whoop Ya, lo derrotamos Continuamos Ahora se multiplicaron los ninjas Uy, 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 uy Bien Eso Vamos, 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 vamos Vamos Recruiting No Bien, 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 bien ¿Cuántos añitos cumple, bro? Alex, ¿cuántos añitos cumple tu hija? ¿Ya es grande o está pequeño? Está pequeñita, aún es bebé Épale Eso Vámosle para allá Continuamos Ya queremos salir de este lugar Vamos a derrotar a la patrulla roja Ahí va uno Van dos Nueva añitos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chévere, qué chévere! Está en plena niñez Que lo disfrute bacano Le gustan los videojuegos ¿Qué juegos le gustan, bro? ¿Qué juegos? Ahí juegan de videojuegos chévere Luis Barrera Juan Bienvenido Épale, épale Vicky, muchas gracias ahí Que tu papá siempre ha estado apoyando el canal Con toda la buena vibra Siendo suscriptor Charlando relax Elegante Acá desde Colombia Saluda a todos Continuamos Ya llevamos tres años en el canal O sea que cuando comencé el canal Tenía seis añitos apenas Fíjate Vamos a pasar el tiempo Elioncito Sánchez Bienvenido Elioncito Sánchez ¿Quién son? Dice Jairo Vélez Un quien son de papel higiénico Jajajaja 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 Ochocientos cincuenta y tres días Eliudis Eliudisio Sánchez Brutal, compita Ochocientos cincuenta y tres días Aleja Maya Mil cuarenta y seis días Ay, ay, ay Qué poder Eliudcito Roblox Ok, Alex Buenazo El Roblox es como cuando uno en su época jugaba con los Con los cuadritos y tal Y los Armaba edificios y todo Pero hoy el Roblox es digital Cuando uno armaba muñequitos ahí con los Con los ladrillitos Un millón de estrellitas de papel cartón Dice Jairo Bien, 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 bien Ahí está Miguel Ángel Padovani Bienvenido Gracias por activar esos notifas Jairo Elegante apoyo y compañía Y ahí va Ahí tenemos una vidaza No, güey A mí me gustaban esos armatodos Los armatodos Me gustaba ponerme a armar cosas ahí Cuando tenía Bueno, tenía menos edad Aunque a esa edad también recuerdo que me gustaba armar cosas Oh, oh Cae yo, creo Vamos, vamos Oh, 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 oh No, 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 no No puede ser Ya Vámosle, vámosle, vámosle Vámosle, vámosle Irina López ¿Cómo estás, Iri? Bendiciones Muchas gracias Saludotes Gracias por la gran compañía Y el gran apoyo Saludotes a Nico Desde Bogotá Kamehameha Michael Orrego Bienvenido, Michael Vamos, vamos a acabar con ese Vámosle, vámosle Que sí se puede Eso Que buen Kamehameha Bámosle, que le queda poquito Ale Sonia nos dice Saludos amigos Acá en Buenos Aires La 12 y 11 y 20 De la nochecita Te enviaba este mensaje Para su Lodote porque Enseguida me voy a dormir Amo tus videos Gracias bro Que chévere, que buen ánimo Que descanses Linda nochecita Ale Sonia Que descanses chévere Bien elegante Bien bacano Gracias por ese mensaje De ánimo Va a seguir para adelante Vamos para adelante Allá en Argentina Espero que estén bacanos Toda la family Y que podamos seguir disfrutando De la compañía De los streams Opa Muchos murciélagos Muchos murciélagos Mira Toma 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 Eso Todo bien Confitales Uy Ese murciélago Que le pasa Excelente juego Dice Luis Varela Bienvenido José Luis Toma 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 Uy 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 El Eliudisito Eliudisito Ah Eliudisito Si Si es para Game Boy Advance Lo puedes encontrar En Game Boy Advance Se llama Dragon Ball Advance Adventus Toma Todo bien Bro Ah lo pasaste con Goku Hace un tiempo Listo Si Después Después libera uno A Krillin Todo bien Luisito Ojalá puedan unirse al canal Pueden escribir Notify O darle click A la campanita Karol Clarice Escobedo Bienvenida Karol Bienvenida Bienvenida Vamos a continuar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uy 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 Ah me acuerdo de mis años de juventud Este lo jugaste en Game Boy Qué buenazo Qué buenos recuerdos Uy Semejante Semejante juegazo Para tenerlo en esa época Brutal Qué poder Uy 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 Cuenta a la perfección La historia de Dragon Ball Muy bien contada Epa 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 Oh Vamos a agacharnos Epa 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 Ah En Pong Listo Podemos ir con Krillin Porque Krillin Salta muy alto Miren Podemos ir por acá Aunque yo también Con Goku Me iba por aquí Pero haciendo el salto De De Mega Man No hay nada por aquí Ya lo tuvimos con Goku ¿Estás tú? Ja 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 ¡Bien! 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 Bien, bien, bien. Continuamos. Vámole. Toma, toma, toma. Tenemos que seguir por aquí. Vámole por aquí. Pero si para acá no hay nada. Es un laberinto. Kevin Martínez nos dice, saludos, compa Daniel. Excelente juegazo. Bien, Kevin. ¿Cómo anda la nochecita, compita? Alejandro Navasar, bienvenido. Vamos a tener que seguir por aquí. No nos dejan seguir por ahí ahora. No hay nada. Bueno, hay ahí vitalidad. Muy buenas noches, dice Alejandro Navas. Gracias por ese saludote, Alejandro Navas. Bien, nos dieron una vidaza ahí. Poderosísima vidaza para Krillin. Continuamos. Continuamos, continuamos. Vamos por aquí. Bien, 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 bien. No, nada. No se puede entrar en esta puerta. Vamos, vamos. Vamos, Krillin. Vamos para allá. Oh. Eso. Vale. Toma. Ahí está. Bien. 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 Al saltar. Eso. Esquivamos con todo. Ahí va el Kamehame Uy, se llevó un Kamehame completito Toma, toma, toma Bien Vamos a revisar qué hay por aquí en estas guaridas Uy, nos dieron bastante vitalidad Bien Vamos a salir de aquí Correle, 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 Kriilin Correle, Kriilin, correle, correle Correle, Kriilin, correle, correle Correle, Kriilin, sí, yo, correle Esto se destruye, nada Esto no se destruye Oh, oh, oh Uy Vamos a quedarme aquí Jimmy Paredes, bienvenido Epa 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 Miquel Steven Montoya Quintana Bienvenido Bien, eso es Continuamos Bien, eso es Continuamos Bien, eso es Continuamos Kamehameha 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 Bien, bien, continuamos Eso, con cuidadito porque puede explotar eso Como Como es la historia Que bien Oh, que bien Bueno Miquel Este, este es Dragon Ball El clásico Y nos va narrando toda la historia de los acontecimientos originales de la serie Y del Epa 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 Y del manga Y tiene muy buena forma de narrarlo Muy buena manera de narrarlo Los personajes son igualitos El estilo de lucha Es muy interactivo Es bastante sorprendente en todos los aspectos Tanto música Como jugabilidad Enemigos que salen Es un juego que no aburre para nada Recomendadísimo, Miquel Me va Eso 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 A comer Maiko Lojera Bienvenido, Maiko Lojera Nicolás Valencia Bienvenido, buena nochecita Toma Eso Eso No, 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 no No, se recupera Ese loquillo Se recupera Amale No, no, no Kaioken 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 No 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 Despejado Bien, bien, esa era la jugada Continuamos Uy, Fabián Jiménez Ey, Fabián Jiménez Muchas gracias, Fabián Uy, 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 uy 50 estrellotas de poder Qué elegancia, qué elegancia la de Francia ¿Cómo estás, cómo estás? Buenas nochesitas Espero que te agrade ahí la comunidad Lo estés pasando chévere Hemos contratado PaiPai ThunderCast Uy Vamos contratado PaiPai Eso Vámosle, Krillin Vámosle, Krillin Según la historia, tengo que perder en este round Eso, 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 eso Vámosle, Krillin El Deca, Lolo ¿Cómo andas, Deca? Rato sin verte, compita ¿Qué te has hecho? Eder Pereira, bienvenido Eso Lo estamos venciendo en el primer round Vámosle, 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 vámosle Eso Está que cae, está que cae, está que cae Ahí está, ahí está Eder Pereira y Deca, Lolo Eduardo Rico Fabián Jiménez Gracias por la compañera, apoyo No olviden que pueden activar los Notify Para unirse al canal Robert Ramos Saludotes Vámosle, llevamos 56 minutazos de stream 56 minutazos de stream Eso Eso Eso, continuamos, continuamos Ahí va, ahí va Boom Vamos a recargar energía Buena Lube voladora Es mora y amarillo Sí, así es Es especial Para Krillin Por eso es que él puede montar esa Porque Recuerda que en la historia Solo los de corazón puro pueden montarla Y él nunca pudo Entonces se supone Aquí en el juego Se inventaron esta Esta nube voladora Diferente para Krillin Así es Tienes toda la razón Ambra ¡Vá, upa, 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 upa! ¡Vá, upa, upa! ¡Vámosle para adelante ¡Vámosle para adelante! Cuidadito, cuidadito Bien, estamos lográndolo Vamos rapidito Con el Krillin ¿Será que nos pasaremos el juego? Vamos a darle que sí Vamos a darle que sí Con todo ese gran apoyo ¿Y cómo que no? Toma Toma Vámonos para allá Vámonos para allá Vámonos para allá Ah, el Tao Pai Pai El maestro Karin Se la facilitó A Tao Pai Pai Ah, ok Ok Y después lo hizo caer Bien, Michael Buena, buena Gracias por narrar Un poco de la historia No sabía No me acordaba Pues, no me acordaba La verdad que no ¿Y en qué serie es ese? ¿Dragon Ball? ¿Dragon Ball Z? ¿O el Super? ¿En cuál es, bro? ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Rene! Este juego lo puedes conseguir En Game Boy Advance Se llama René Pérez Este juego se llama Dragon Ball Advance Adventure Ahí puedes verlo Escrito en la descripción Es un juego del 2002 Ah, en Dragon Ball Dale, dale Sí, porque Tao Pai Pai Sale prácticamente En toda la serie Siempre lo reconstruyen Sale más que Freezer, bro ¡Epa! Eso, vámosle ¡Hola, Melky Joas! ¡Es Melky Joas! ¡Bienvenido! ¡Vámosle! ¡Vámosle! Continuamos ¡Vámosle! 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 bien toma lo tuyo vamos para adelante vamos para adelante buena buen contraataque de parte de Krillin bien, nos dieron la estrellita de Mario excelente si, este es Advance el juego, así es Víctor Rodríguez toda la razón copita cuidado con el androide toma toma tú también eso vamos casi me caigo oh, oh, oh excelente adelante, adelante bien eso es no, dos veces se puede presionar el botón sencillo, sin necesidad de presionarlo muy duro presionas arriba y salto y es que él salta alto fíjate que yo realmente soy de presionar los botones muy suavemente eh, a mí casi nunca es que se me daña un control es extraño que un control se me dañe Alexander Marcelo Aranda Gómez bienvenido los botones de los controles de los videojuegos están hechos para tener un tacto muy delicado ellos te resisten pero no es necesario presionarlo duro de hecho hoy en día muchos juegos tienen diferentes tactos bajo, medio y alto por ejemplo yo tengo con mi control de Xbox tengo aproximadamente ya dos años y medio y no tiene absolutamente un solo daño es como si estuviera nuevecito con los de Nintendo Switch los de Nintendo Switch los tengo hace cinco años y están perfectos entonces sí, depende de cómo tú si te desquitas con el control pues se va a dañar pero son muy dudaderos son muy dudaderos sobre todo los de Nintendo están hechos para durar toda una vida saludos mi bro ¿cómo andas amigo? gracias por la compañía ahí siempre por esa buena esa buena actitud bendiciones bro necesitamos llegar al final rápido porque me están quitando mucha energía tengo poquita energía muy poquita energía bien una hamburguesa comida no me dejaron nada para subir la vitalidad Krillin parece a mi suegro bien Alexander bien podría parecer el maestro Roshi entonces Continuamos Estuvo difícil ese pedazo Tenemos 40 vidas ¿Qué? Teníamos tiempo de que no nos acabamos Nos está yendo muy bien Continuamos Perfecto Aquí fue donde quedamos ahorita Justamente en este pedacito En esta parte del juego Hay que alejarse porque explotan No Kai, you can Yeah Es gigante este Gigantesco Ok Chens Camarena y Barra Volvió el bro Weepa Dice Chens Desde México ¿Qué has estado jugando por ahí Chens? Adri Vargas Bienvenido Saludos ahí en Chile Dios Aquí nos dice Saludos hermano Buenas noches Bendiciones Bendiciones compita Gracias por el buen ánimo Uy 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 Bien Continuamos Uy Chens Camarena 30 estrellotas poderosas Muchas gracias Muchas gracias Chens Gracias Chens Que gran apoyo Que gran ánimo Que elegancia Que poder Que disfrutes el stream amigo Estupendo Aduke Cara Revolviéndose De la risa Cara Revolviéndose De la risa Esa Vámosle Bien Bien Continuamos Uy 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 Dos Dos androides Bien Destruimos el primero Tito Bienvenido Tito Chens Si Este es de Advance Este es de Game Boy Advance Exacto Toda la razón Bro Tito Este juego se llama Dragon Ball Advance Adventure Para Game Boy Advance Para Nintendo Uy Llegamos Y enseguida Ya no teníamos Nada de vitalidad Claro Estaba pesado Menos mal Tenemos bastantes vidas Bosco Arauz Saludotes Oh Cuidadito Bien 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 Vamos Vamos que si se puede Está bacano Dice Tito Está chévere Está buenazo Está bueno El wey Cuidado A ver A ver Joaquín Estamos acá En el stream En Facebook Gaming Bro No estés nombrando Otras plataformas Porque eso me complica A ver A ver A ver A ver A ver Vamos 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 Cuidadito Cuidadito Gracias 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 Por ese Like Al stream Gracias Por ese Apoyo Gigante Vamos Vamos Freddy dice Un saludo Para mi tío Ya voy a saludar Deja que ganemos Acá Porque No me van a dar Un Tasty Eso Eso A ver A ver A ver Continuamos Vamos Vamos Para adelante Un saludo Para mi tío Celica Que está cumpliendo 89 años Felicidades Freddy A su tío Felicidades Felicidades Por esos 89 años Que estés muy saludable Que estés feliz Con la familia Uy Miren Todo lo que quitó Toma Lo tuyo Dice Alexander Me está quitando La vitalidad De un solo golpe Que pasó aquí No puede ser No 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 ¿Y por qué Me quita Toda la vitalidad Un solo golpe Ronald Saludos Que pasó aquí No Es una Trampa No Puede ser Gracias Freddy Qué mentira Dice Chance Vamos 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 a ganar Pablo Saludote Pablo Caí Caí o qué Vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que no nos salga con trampa ¡Huepa! No se olviden que si les está gustando el stream Pueden unirse al canal Escribiendo Notify en el chat Gracias por las reacciones Llevamos 94 reacciones Bosco Arauz Bienvenido, Bosco Eso Vamos, vamos, vamos El abuelito Gohan Este es cuando van donde Turan hay Así es Mikkel Así es Mikkel Así es Mikkel Salió igualito que en la serie Tiene un ataque que enseguida destruye Con el más mínimo Cometido en su vida Así sea una argentina pequeña O sea, todo ser humano o algo así Epa Buena explicación ahí bro Claro, por eso Goku no cae en esa, ¿verdad? En cambio Krinin sí Ok, ahora entiendo Gracias Mikkel Brutal, brutal Qué bacano Gracias por la explicación bro Upa Uuuuuh Uuuuh Mi compay A mi sobrino Carlos Dice Bosco Saludos Carlos Chévere que estén ahí compartiendo en familia Uuuuh Uuuuh Vámole 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 Vamos, vamos, vamos Sí se puede Hola Cristian S. Parra Ese juego Una reliquia Dice el bro Dice Cristian que el juego es una reliquia Eso Muy bacano No No Vamos No No No, 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 no Bien Lo destruimos ¿Qué? Doble Q No Qué trampa Qué trampa Cuidaíto Cuidaíto Dragon Ball GT Está en Game Boy Advance No lo conocía Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Que sí se puede Bien Bueno, vamos Vamos a continuar Continuamos Continuamos Miren Miren, ahí está Chaos Miren 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 Están de igual a igual No, aún no ha acabado Resident Evil Tengo que continuarlo, amigo En el otro canal Voy a continuarlo Hay que continuarlo, está buenísimo Recomendadísimo Me ha parecido incluso Que tiene cosas mejor Que el original, aunque los dos son Unos juegazos, eso sí Y nos toca contra Goku Vamos, que le podemos ganar Sí le podemos ganar Eso Vamos, podemos ganarle No es fácil, pero Le podemos ganar, vamos Nos quitó la defensa Seguro que lo tendrán, amigo Vamos, vamos Gabriela Ranger Rato sin verte por acá ¿Cómo andas allá en Chiller? Que gran apoyo y compañía Desde Chichichilelele Desde México México México, Colombia Chile, Estados Unidos Uruguay ¿Desde dónde más nos están saludando? ¿Todo bien, Gabriel? Uy, está pesado Goku Vamos, vamos, vamos Sí le podemos ganar Vamos, que le podemos ganar Le queda un poquito De vitalidad nada más Mucho trabajo, Gabriel No, 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 no No más Vamos Buena técnica de Chens Ah, llegando el trabajo Nos dice el bro Gabriel Arangues Que descanses pronto Ya hay Relax en casita Espero que te haya ido muy bien En las labores Gracias por estar por acá Luis Berele Dino Dice De Nicaragua Eso Ah, has cambiado turno De las labores Claro Con razón Un rato Sin verte Por acá Bro Cuidado Que Ten Shinhan Es fuerte Eso Vamos, vamos Vamos Podemos ganarle Podemos ganarle Podemos ganarle Le enviamos arriba Tenemos la misma vitalidad So No, 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 no Vamos Vamos Que podemos ganarle Vamos Bien, le quedó un toquecito Nada más Ya Ahí estuvo La buena técnica Desde arriba Le ganamos Continuamos Continuamos Toma lo tuyo Es Alexander Esquivamos Esquivamos bien Esquivemos Sus ataques Eso Esquivamos uno Esquivamos dos Sí se puede Sí, este es el que se enfrenta Por primera vez A A él Exacto Bien Bien Bien, lo esquivamos Perfecto Uno Dos Tres Cuatro Ítalo Antonio Bienvenido Uno Dos Tres Cuatro Uno Uno Yeah Lo vencimos Despejado ¡Suspejado! Continuamos. Tienen buen conocimiento de la historia ahí. ¡Qué bueno, qué bueno que estés por aquí! Y que estén disfrutando el stream. Con toda la comunidad. ¡Suspejado! ¡Manzana! Nos comemos una manzana deliciosa. Continuamos nuestra aventura. ¡Sin temor! ¡Suspejado! 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 ¡Vamos para adelante! ¡Así es! Así es Así es Oh Se cayó Nos deshacemos de estos porque Después nos hacen caer Que mentira Dice Alexander Una vida Que notan Perfecto Continuamos Con la aventura La gran aventura Listo Nos dieron alimento Cuidado Uy Uy me salve Es un laberinto Es un laberinto Esto Yeah Oh oh Una roca gigante Nos persigue Ahí estamos Una trampa Yamazaki me había preguntado lo mismo Este Pero él puede Son los fines de semana Bro Hoy podía Pero Pero no nos avisamos temprano El fin de semana Que tal si jugamos El domingo Puede ser el domingo Que tal te parece Que buen contraataque La que cae Poco y lo vencemos Estamos que lo vencemos Listo El domingo Entonces Quedamos así Hay que avisarle A Yamazaki Alexander Si puedes En el grupo Escribes ahí Que para el domingo Con las retas De Street Fighter Te agradezco Ya que estoy En stream Para que no se nos olvide Hermano Y ya pronto sale El Street Fighter 6 Que tal te ha parecido Ya que lo jugaste El demo Que nos cuentas Del Street Fighter 6 Bro Que nos cuentas Ahí del Street Fighter 6 Yo por el espacio Yo por el espacio En el disco duro No he podido Todavía Cuidado Cuidado Bien Bien Buenas 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 Pinta genial bro Esperamos que salga el juego completo Y lo compremos de un amigo Bien Eso Bien, bien, chévere Este es consola Luis Es una consola bro Cuidadito Se llama Super Nintendo Mini Opa Para acá no es Parece que es en el del medio Pero ahorita entré ahí Uy, 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 uy Uepa No, tampoco es aquí Toma Eso Continuamos El pronto es acá Vamos a ver Es un laberinto completamente Nos tocó contra el propio Killery Dale mi bro Gracias por hacerse parte de la comunidad Bienvenidas y bienvenidos Gracias por unirse al canal Gracias por activar esos Notify Y esas compartidotas Esa reacción sota Luis San Es una competencia de Kamehameha El Chihui Pacheco Cómo andas por Chile Chihui Vámonos 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 Me encantos Saludotes Saludotes Uy, está poderoso ese Krini Está pesado Vamos Vamos, vamos, vamos Gabriel Aránguez 922 días De excelente compañía Apoyo Uepale, uepale Ya es de Chile Chichichile Lele Eso Vamos, vamos, vamos Me quita mucho Me quita mucha energía Mira todo lo que me quita Increíble Cómo lo voy a vencer así Está difícil, está difícil Vamos, vamos Eso Vamos a tener que esquivarlo Bastante No, 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 no Vámole Vámole Vamos Vamos que sí se puede Vamos, vamos, vamos No, 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 no Le queda poco Le queda poco Eso Bien 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 Lo vencimos Continuamos Despejado Vamos Vamos para adelante César RG RG Bienvenido Estamos en el último level Eso Eso Vamos, vamos Ámbar Saludotes Bienvenida Ámbar Gracias por el saludo Ámbar Buena noche De Colombia Vamos, vamos, vamos Ay, por la espalda Full electricidad Saludos allá en Puerto Rico Desde Colombia Le queda poca energía Le queda poca energía El enemigo Vamos, vamos Eso Vamos, vamos 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 Eso Eso Tomalo tuyo Dice Alexander Ay, me cayo el pelo en el ojo Vámonos Vámonos, vámonos Eso, buena Sai Baiman Pato Man Bien Nos dieron vidaza, perfecto Quieren caer Ahora sí Con Goku no podía llegar hasta allá So Vamos Vámonos Bien Bien Nos dieron full vitalidad Vamos Vamos que estamos cerca de Picoro Daimaku Estamos cerca Estamos cerquita Nos dieron vidaza Está pesadísimo Que nos dan aquí Bien Comida Proteína Bien Bien Eso Continuamos nuestra aventura Bien 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 Miren lo que nos dieron aquí Nos rellenaron toda la vida Eso Eso Vámonos Vámonos Vidaza Felipe Parra Bienvenido Felipe Parra Buena Excelente Nos dieron protección Vamos 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 Continuamos Que nos dice Dani Aquí viendo en la plaza Y tomándome una cervecita Oh Que elegancia Enoch Chévere Buen provecho Ahí Gracias por la compañía Raúl Zulca Bienvenido nuevamente Buena noche Gracias por esos saludazos Buena nochecita Por acá son las 10 y 32 Enoc Un saludo Para Gilla El tío de Gilla Saludo Gilla Comanda todo Miren Miren quien apareció ahí Este 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 enfrentamiento Es parte De la historia Por eso Él me gana aquí Y nos mandan A entrenar Miren 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 le quitamos bastante sería brutal ganarle así Dios te bendiga mucho Daniel gracias bro a ti y a tu familia bendiciones amigo oye muchas gracias por ese mensaje bonito saludos a ti y a Gilla que lo estén pasando bacano bendiciones acá desde Colombia bueno en esta nos gana Piccolo porque nos mandan a entrenar un poquito más lindo juego no lo conocía Gustavo Moscoso debe jugarlo bro recomendadísimo Dragon Ball Advance Adventures se llama para Game Boy Advance ahí está en la descripción gracias Enok sería genial ganarle así miren le queda poquito le queda poquito me gano por un toquecito por un toquecito mira eso por poquito ahora nos mandan ah esta es la batalla final que ah ya no nos mandan a entrenar más Enok dice las 11 y 35 hay que ganarle hay que ganarle no Ángel Aranda dice toma lo tuyo vamos Krilin no vamos Krilin complicado ganarle con Krilin con Goku fue más sencillo vamos 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 dice Ángel me quita la defensa fácilmente no mira le quita la defensa fácil vamos vamos ya estamos en el final ahorita cuando lo arrinconamos sirvió bastante voy a ver si lo arrincono esta vez está brutal oye nada más me queda un toquecito vamos a darle otra vez urra dice no vamos vamos que esta vez podemos tenemos bastantes vidas bastante apoyo bastante poder vamos Krilin Krilin tu puedes tú puedes vamos Krilincito eso 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 bien 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 Krilin bien no te dejes no te dejes vamos Krilin vamos si puedes bajamos Krilin que pasa bro nooo 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 No, no, bro Está complicado ganarle con Krill Ah, está relajado por las cervecitas Bien, bien, bien Dale semilla al ermitaño, dice el bro Oh, y Krillin, ¿qué pasa? Nada, Krillin se deja quitar la defensa rapidísimo No es como Goku No importa, le vamos a ganar Le vamos a ganar, sí se puede Es el final del juego Claro que tenía que estar difícil Vamos a hacerle alguna que otra técnica No, pero Krillin, ¿qué pasa, bro? Échale para adelante Vamos, Krillin, vamos Brutal, brutal, brutal Vamos, vamos Se deja quitar la defensa Krillin facilísimo No No, Krillin Eso Vamos, Krillin, vamos Vamos, tú puedes Bien Eso, vamos Krillin, recuperate Vamos Vamos, Krillin Recupérate Eso, buenísimo Vamos, Krillin Vamos 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 Atentos 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 Buena Oh No Y está brutal Bien, 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 bien Vamos, Krillin Tú puedes Tienes todo el apoyo De la comunidad Bien, 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 bien Buena Vamos Vamos, Krillin Vamos Buena Si se puede Dice Milkis Si se puede Dice La comunidad Vámosle Vámosle Krillin Epa Eso Eso Lo tenemos Vale Eso Vamos, Krillin Vamos Bien Eso Buena Buena Le queda poquito Eso Vámosle Oh, no, no Le queda un toque No 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 Le ganamos Le ganamos Uy Estaba difícil Miren con lo que quedamos A ver Las 10 y 44 de la noche sota Y lo hemos terminado en un solo stream Dos horitas No puede ser Dice Ángel Toma lo tuyo Dice Gabriel Aránguez Bien, bien, bien Gracias comunidad por el ánimo Gracias por todo ese apoyo Los quiero mucho Les mando un abrazote gigante Desde Colombia Bendiciones mi pro A quien les esté gustando el stream Ojalá no olviden que pueden unirse al canal Gracias por hacerse parte del canal Que lo sigan pasando bien chévere Éxitos y bendiciones Les deseo lindos sueños a todas y todos Hemos terminado otro juegazo épico Dice Jairo A descansar Dice Gabriel Eso, saludotes Que gran apoyo Desde Chile Desde México Desde Uruguay Raúl Zulca dice ¿Qué? Lo logramos Lo logramos Eso es Oye, con Krilin Estaba difícil Y miren a Goku Allá atrás Ahí está Urenai Baba Y que no te vayas Chao Todo bien amigo Cali, Colombia Presente en la buena Dice Miquel Bien Miquel Ahí aprendimos un poco más De la historia De Dragon Ball Recordamos cosas chéveres Y miren Este final Sale Goku Y sale Y sale Krilin acá Está buenazo Y que desbloquea Taoba y Pai Bueno Hasta luego Nos vemos Nos vemos, nos vemos A ver Tienes la olla caliente Ahora puedes jugar con Piccolo En el uno contra uno Ok Eso es todo Nos vemos Hasta la próxima Hasta mañanita Hasta mañanita Les dejo acá Con el compita Wimax Espero que disfruten El stream del Wimax Me lo saludan Es de México Le gusta jugar Mario Algunos clásicos Que disfruten El stream Y me lo saludan Acá El de Colombia Un pequeño apoyo Para el stream También